¡Se volteó, muchachos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ya no sé! ¡No! ¡Ya ven! ¡Se me pudrió el cerebro cuando volteó! ¡Demonios! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Crash Bandicoot 4. It's about time. En este nivel que es el castillo de Neo Cortex, muchachos. Ya nos metimos en terrenos peligrosos. Ya nos metimos en lugares así que no deberíamos estar frecuentando. Pero bueno, muchachos, es parte del juego. Es parte del juego. Creo que aquí el chiste es irnos por arriba, creo. Así que vamos a mantener esta onda. ¡Hijo de su madre! ¡Ya se me fue ese! ¡Ya se me fue ese! ¡Ni modo, ni modo! Es parte del juego, muchachos. Es parte del juego. Verte, espera. Espérame, espérame. ¡Ah, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Demonios! Yo ya andaba acá cantando... ¡Uy! ¡La derrota! Pero estamos bien, estamos bien. Este se ha puesto muy interesante el juego, muchachos. Se ha puesto muy locochón todo esto. Ya nos están dando pistas de que la cosa va a estar fea. Va a estar complicada. Va a estar horrible. ¡Hop! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí camino tranquilo durante... ¡Ay, ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, cabroncillo! Andabas ahí. ¡Ándale! Este sujeto apenas aprendí hace unos cuantos... Este... ¡Ay, espérate, espérate, espérate! Yo te vi, cabrón. ¡Hop! 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 ¡Sáquese, sáquese! ¡Ándale! Hace unos cuantos minutos, muchachos, que andaba haciendo la carátula del video. Del video pasado, digo. Y salió que ese sujeto es como el... Como una especie de... De... Secuaz, o sea, de... ¡Ay, uy, uy, uy! De... Pues digamos que... Un ayudante, vaya, del... ¡Ja! Del neocórtex. ¡Ugh! Y apenas... ¡Ay! Esas cosas... ¡Uy! ¡Hijo de su madre, pensé! ¡Mándale! En medio de los dos perrines. Me espantó más las... Las... ¡Ay, güey! ¿Cómo son estas cosas? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Éndale! Me espantaron más las estatuas que estaban ahí como con una hacha. Yo pensé, yo dije. ¡Rayos, muchachos! Yo creo... Que estos carnales van a cobrar vida. ¿Y cuál? De repente nos llegaron ahí. Bien feo, muchachos. Bien pinche feo. Venga. A bugirba. Aquí tenemos que tocar esta madre y me largo. Ok, perfecto. Y así nos vamos a andar. ¡Hijo de su madre! ¡Ugh! 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 Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No le juegues, muchachos. No le juegues, no le juegues. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Qué diablos! Les digo que se me pudre el cerebro de repente cuando tengo que maniobrar en estas ondas. Crash es un juego difícil, muchachos. Pero no imposible. O sea, es un juego que realmente prueba tu habilidad. Hay algunas cosas que por fuerza tienes que morir, la verdad, muchachos. No, 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 no defiendan el juego tan cañón. Pero a fuerzas tienes que morir para poder pasar algunas cosas, ¿saben? ¡Oh, oh! Ahí está. Y ahora dicen que se va a activar lo de abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que hago esto. ¡Dime! ¡Ah! ¡Idiota! Apreté el botón que no era. ¡Ay! ¡Hijo de su madre! Esto va a estar complicado, muchachos. Esto va a estar muy complicado. No sé si puedo llegar. A ver, un salto como cuánto. No llego, güey. No llego. ¿Cómo chingas voy a hacer eso? ¿Quién sabe? Pero más vale tarde que nunca. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, esos perros saltan! ¡Esos perros saltan! ¿Cómo le voy a hacer? Yo creo que les pego y me largo, ¿no? ¡Hop! ¡Ah! Por si las mo... ¡No seas cabrón! ¡Ya me quedé aquí, muchachos! ¡Ya me quedé aquí! ¡Allá voy! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No, güey! ¿Cómo voy a hacer eso, güey? ¿Qué? O sea, sé que de aquí tengo que agarrar estas madres y correr como loco. Ok, ok. Venga, venga. Yo puedo, muchachos. Yo puedo. ¡Hop! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hop! 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 Ahí viene el chingado disparo. ¡Pérate, espérate! Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí me quedo, muchachos. Aquí me quedo. No hay pro... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, espérense, 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 espérense. ¡Calma! ¡Su pedo está muy locos ustedes! ¡Eso! Ya lo activamos. No sé qué activamos. ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡Hop! ¡Hop! ¡Perfecto! ¡Perfectamundo! A ver... ¡Ah! ¡Diablos! Y senté, ya les digo que de repente... ¡Ah! A ver, a ver, no creo que se pueda... ¡Ah, ya valió madre! Tenía que ir para allá. Muchachos, ahorita regreso en 1, 2 y 3. ¿Qué? ¡Uh! A ver, muchachos. Llegamos a un punto sin retorno. Vamos a ver si se puede esto. Que esto va a estar complicated. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Lo logramos! Y perfecto. Ya tenía un rato que no hacía uno perfecto. Váense al demonio ustedes y sus retos. A ver si me matan aquí. A ver si no me regresan también mis retitos, muchachos. Va a estar feo. A ver. A ver. ¡Pup! Ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Vieron esa! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Segrepoint! 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 ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Shitballs! Perdón, perdón. Aquí, aquí sí como que la calabacía. Vamos a ver. Como que no hubo. ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Rayos! ¡Rayos! Aquí, aquí ya se me pudrió el cerebro, muchachos. ¡Ah! Creo que me puedo parar ahí, ¿verdad? Sí, hasta que me acuerdo. ¡Hop! Me puedo parar y hacer esto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Hasta apreté todo lo apretable, muchachos! ¡Ah, perro! ¡Perro, lárguese! ¡Eso! ¡Echo, hecho! A ver, venga. A ver, aquí tengo que tomar como vuelito, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Puerco! ¡Qué mal que no me corté las uñas, demonios! ¡Con esa madre cayó ahí, eh! Vamos a ver. ¡Uop! ¡Uop! ¡Eso! ¡Eso, esa madre no saltar a... ¡Uy! 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 ¡Sáquese! ¡Sáquese a su planeta de los simios! ¡Aquí el problema fue este, eh! ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Chino! ¡Es que cuando se conecta mi cerebro, muchachos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Quítese, muchacho! ¡Quítese! ¡Que estorba! ¡Venga! Yo creo que hago esto. ¡Ok! Ya vi que tengo que volar un poquito más. ¡Eso! ¡Oh! ¡Seas cabrón! No tan rápido, no tan rápido. Oye, este castillo se está poniendo de una forma estúpidamente complicada, ¿eh, muchachos? Yo no pensé que estábamos ante un pinche... ¿Cómo se llama? Un pinche genio de la frustración, ¿eh? ¡No! ¡Ah! Hace rato me salió bien natural, demonios. Vamos, vamos a adelantarle hasta donde lleguemos allá. Si no, aquí vamos a estar cuatro mil quinientas setenta y ocho horas, muchachos. ¡Chef! ¡Oh! ¡Chequity point, muchachos! ¡Chequity, chequity point! ¡Ay! ¡Ay, güey! Es que ya cada... Cada chequity point es... Es... Es, este... Lo mejor, muchachos. Lo mejor de la vida. Creo que tenía que volar para allá, ¿eh? Pero no... No sé si se puede. A ver, chance si llego, chance si llego, ¿eh? No me hagan caso. ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Se los dije! ¡Oh, oh, oh! Estas madres tienen... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estas madres tienen esta madre... ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya está el chequity point ahí. ¡Ah! Pero no tengo estas madres puestas. Ni modo, muchachos. Así es esto. Así es. Esta vez se gana, a veces se pierde, ¿verdad? Hijos de esas madres. Ha estado complicado y aquí ya vi que me van a poner a prueba todas mis, este... Mis habilidades, muchachos, ¿eh? Espero simplemente poder terminar el maldito juego. Vámonos. Aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, para arriba. Hijo de tu madre. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Oh, oh! ¡Woo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, hijo de tu madre! Estuvo bueno, estuvo bueno, muchachos. Tengo que decirles que a lo mejor... ¡Híjole! Es que no quiero arriesgarme ahorita, muchachos. Pero a lo mejor... Las mejores habilidades las tengo con esta chingadita, ¿eh? Con este... ¡Up! Con este trajecillo. Bueno, más bien con esta mascarita, muchachos. Mascarita sagrada, vértebra. Agáchate aquí, agáchate, agáchate. ¡No, pin tonto! ¡Ay, ay, ay, ahí estoy, ahí estoy! Tenía protección, muchachos. Mira nada más, no me había dado cuenta. ¡No, estás cabrón! ¡Ah! Me engañaron como puerco, muchachos. ¡Demonios! Vamos a adelantarle hasta donde estábamos porque nos queda un rato, ¿eh? No se crean. Nos queda un ratito por avanzarle y esto ya apenas es el inicio. A ver, muchachos, ya estamos aquí, estamos pensando. ¿Qué rayos tenemos que hacer? Yo creo que es esto. ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! No, no era así. Bueno, sí era así, pero mejor ejecutado. Eso. Agáchate, agáchate, papi. Y ahora es del otro lado. Pértebra, esto sí se está poniendo, pero cañón, muchachos. ¡Ay, ay, hijo de tu madre! ¡Ay! Agáchate, agáchate, ¿por qué te falta este cabrón? ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos! Un Chiquity Point que le sobre por ahí, ¿no? ¿No? ¡Demonios! Esto se va a caer, güey. Esto nos van a pegar. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Era el... ¿Cómo se llama este sujetín? Este que les cuento, muchachos. El ayudante de este güey. ¡Demonios! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Ya bailó, ya bailó! ¿Quién está hablando? ¿Quién está...? ¡Ah! Son los Cortex. Están peleando entre ellos esos güeyes, ¿verdad? Ok. A ver, espérate. Están peleando entre ellos, muchachos. Hay que ignorarlos por el momento, ¿eh? Verte, ves a cómo va a estar... No seas cabrón, mijo. ¡Eso! ¡Hala madre, muchachos! De repente, sí me siento muy... ¡¿Qué?! ¿Qué querían que hiciera ahí, cabrones? ¡No! Ya bailó, ya bailó. ¡Oh! ¿Quién sabe qué hice? Pero estuvo muy cabrón. ¡Ah, la madre! O sea, tengo que caer después... ¿Le puedo dar dos veces? No me chingues que le puedo dar dos veces. A ver. ¡Bien! ¡Ni siquiera el primero le puede dar! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Esto está muy imposible. Espero que ya sea el final, ¿eh? Espero que ya estemos hablando de que... De que próximo a este reto vamos a estar enfrentando al pinche Cortex. Porque la verdad se está pasando, pero bien de estúpido, muchachos. Perdón la palabra. Perdón mi inglés. ¡Yiii! ¡Ahí está! ¡Ah, la madre! Muchachos. Cada vez es más complicado. La verdad no sé ni qué estoy haciendo, pero ahí voy. Está muy complicado, muchachos. ¡Qué pedo con mi vida! A ver. Es que aquí me desespero. Después aquí le aprieto. Después aquí otra vez. Y después salto. Y luego así. Y luego asado. ¿Vieron que llevo como 500 máscaras usadas en este chingado lapso? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Shitballs! ¡Shitballs! ¡Por poquito! Mira, 666. Estamos malditos. Ahí todo el número del devil. ¡Vámonos! ¡No lo seas, cabrón! ¡No lo seas, cabrón! ¡No lo seas, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Sí! ¡Venga! ¡Anda, anda! ¿Y ahora? ¡Ah, pinche córtex! ¡Te burlaste! ¡Muy feo! ¡Ay! ¿Vieron esa? ¡No seas, cabrón! ¡No seas, cabrón! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, muchachos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo mucho, mucho miedo. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué idiota! Era pegarle después... ¡Ah! ¡Su madre! ¡A su madre, muchachos! En la que nos acabamos de meter. Venga, venga. Entonces le tengo que pegar a esa madre. Adelantarme un poquito. Vamos. ¡No, bro! Es que de repente salta un chingo. De repente no me deja hacer un doble salto. De repente es todo. De repente es nada. Demonios. ¿Por qué son tan malos, demonios? Me está ofuscando aquí el cerebro, muchachos. Mira. ¡Hup! Mira, a ver, vamos a ver. ¡Hup! ¡Hup! Eso. ¡Ah! Así no era, demonios. Mira, mira, mira. Sí puedo, sí puedo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Esto es lo más imposible de la vida, demonios. Aquí. ¡No, qué tonto! ¿Qué? Eso, eso. Así era, así era, papi. ¡Explota, chica! ¡Explota! Ahí está. Agáchate, papi. Agáchate. No. ¡Ay! ¡Corre, corre, Dios de mi vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! No sé cómo es eso. ¡No sé cómo es eso! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué, demonios? ¿De por qué? ¿De por qué? ¡Oh! ¡Shitballs! No sé qué pasó, muchachos, pero tengo mucho miedo. Esto puede ser... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Era lo último! ¿Qué? ¡Ah! Ahí está. Ahí está, hijos de la chinga. Morirán, perros. Plañirán también. Las dan 10 malditas cajas. Casi, casi la armaba. ¿Qué rayos con este nivel? Sí se nota que es de los últimos. Tenía que usar todas las malditas cajas. Justo es lo que les iba a hablar hace rato, que el nivel está muy cañón. Para pasarlo una primera vez. Tienes que jugarlo como 38 veces para dominar, para demostrar que eres el maestro de ese maldito nivel. Y eso requiere tiempo, demonios. No sé si vieron ahí arriba, pero me costó 40 malditos intentos. ¡40 malditos intentos! El pasado, desenmascarado. Amos de una vez, demonios. Mira, todavía me daban una opción para jugar con él. Pero ya no me importa más, yo solamente quiero derrotar a ese maldito del Dr. Neo, Neo Cortex. ¡Venganos! ¡Venganos! ¿De una vez? ¿O qué rayos, muchacho? ¿Ya tienes con qué? Me encanta que usa pantallas en todo el web como para que lo vean realmente. Ese es el del pasado y ese es el del futuro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Ya vieron? Sí, 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 sí. Gracias. Te conocemos, muchacho. ¡Qué cagado! Que tengas que atrapar a tu yo del pasado porque como eres tan necio que no entiendes, muchachos. Espérate, tranquilo, muchachos. Acabamos de llegar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Todas las... ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Para ahí? ¡Ah, ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, diablos! ¿No les tengo que pegar? Ok. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, oh, oh! Perfecto, perfecto. Aquí estamos bien, muchachos. Por lo pronto estamos bien. ¿Les tengo que pegar? Al parecer sí, ¿verdad? Vale. ¡Cáigase! ¡Cáigase, porquería! Ya está, muchachos. ¡Ah! ¿Tú crees que eso nos iba a detener? ¿Que nos quites tres cuadritos? ¡Chingao! Muchachos, se necesitan más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sáquase la chingada! ¡Óndele! Neocortex, te estás yendo al demonio. ¿Nos vas a prestar una de esas o qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, wey! ¡Ah, está usando las máscaras a su favor! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Mira nada más! Ese güey las usa chido, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Lo bueno es que este güey... ¡Uy, wey! ¡Ay, wey! Es que con la experiencia que tuve hace rato en ese nivel, ya todo me da miedo, muchachos. ¡Sáquese! ¡Eso! ¡Bum! ¡Sácalaca! ¡Liberala y dámela a mí! ¡Ah, perro, perro del mal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Shitballs, shitballs, 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 shitballs! ¡Ese güey está loco, demonios! ¡Ese está demente! ¡Lánchate! ¡Lánchate! ¡Eso! ¡Eso, venga! Pues yo creo que sí, wey, pero es que te pasas de lanza, muchacho. Te pasas de rosquidol. ¡Ay, pensé que... ¡Oh, oh! ¡Qué hijo de su madre! Mucha está usando todo... ¡Se volteó, muchachos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ya no sé! ¡No, ya ven! ¡Se me pudrió el cerebro cuando volteó! ¡Demonios! ¡No supe qué hacer, muchachos! ¡Qué pinche miedo! ¡Lo bueno que son de colores, carnal! Porque si no, aquí estaríamos en un aprieto horrible, horrible. No se nos da la perspectiva. ¡Los he dicho, mil veces! ¡Hasta el maldito cansancio, muchachos! ¡Eso, agachadito! ¡No me vengas a chingar! ¡No me vengas a chingar, eh! ¡Por favor, que estoy trabajando! ¡Estoy chambeando, papi! ¡Eh, qué dijiste! ¡Ya te caí, ¿verdad? ¡Ya te caí! ¡Pues no! ¡Ay, ay! ¡Ahí viene este cabrón! ¡Eso! ¡Oh, chagalaga! ¡Quedan cinco golpes, muchachos! ¡Cinco golpes! ¡Ya liberó a la Tukidagda viejita! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Ah! ¿Por qué chingas me está como... No, no creo que me esté ayudando, ¿verdad? ¡Eso! ¡Oh, ay! ¡Ay, ay! Yo me quedo aquí. ¡Uno, dos, tres! ¡Y huimos! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Lo hicimos, muchachos! ¡Qué sé cómo! ¡Ahí está! ¡Una, dos y tres! ¡Y huimos! ¡Ahí está! ¿Este carnal dónde viene? ¿De este lado? ¡Eso! ¡Aquí no lo interceptamos! ¡Al hijo de su madre! ¡Cómo no! ¡Eso estuvo complicado! ¡Estuvo complicado! ¡Pero no se metió tanto con mi cerebro, muchachos! ¡Y viene el pesado, eh! ¡Hasta suena pesadón el carnal! ¡Vértebra, vértebra, vértebra! ¡No me veas así! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vállame, vállame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Apérate, apérate, apérate! ¡Ahí está el otro, apérate el otro! ¡Uno, dos y tres! ¡Y ahí viene el último! ¡Ahí está! ¡Uno, dos y tres! ¿Dónde está asistente? ¡Asistente! ¡Aquí estás, hijo de tu madre! ¡Lo agarré sabroso! ¡Hasta trabé el juego! ¡Ah, no, ahí está! ¡No, no, no me pegues, cabrón! ¡No me pegues, no me pegues! ¡Por favor, no me pegues, por favor! ¡No seas carnal! ¡Oh, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No seas cabroncito! ¡Ándale, Neo Cortex! ¡Qué pasión! ¡Así no, por favor! Te digo que me encanta cómo le pone pantallitas Le pone esmero el muchacho, ¿eh? Para romper las cosas Bueno, no para romperlas Para hacerlas ¡Tómala, muchacho! No es el final que esperaba para ti Pero ni modo Decidiste traicionarnos Hasta el final, demonios ¿Cómo demonios? Nos decimos de Neo Cortex Y para salvar a Neo Cortex ¿Cómo rayos, no? ¿Por qué no hicieron la de War Machine De que rezan el pasado Y matar a Neo Cortex, bebé? ¡No es cierto! No lo piensen así, muchachos Es una barbaridad A ver Será deshacerme de ti O sea que Al realizar esto, muchachos Van a hacer un ciclo Sin igual Y sin fin De volver a hacer todo, ¿no? ¿Ya vieron? Eso es del primer juego Oh, shit Oh, oh Mira qué loco, muchachos Eso lo explica todo Perfecto O sea que sí O sea, sí iban a probar A Bandicoot Pero ese güey En el futuro la falló Bueno, más bien Vino del futuro a fallarla Hijos de su madre Estuvo complicado Bueno, no sé si estoy a No sé si este sea Al final, muchachos Pero ojalá que sí Adiós, Cortex Que te vaya bien, muchachos Échate un pinche danzón Bandicoot Cómo chingados No, muy buen Crash Ahí está Ya regresamos, muchachos La Dingo Cantina Vamos a festejar El triunfo, muchachos Con una buena Murciélago Hamburguesa Que para estos tiempos No está muy bonito Que digamos Que rifarnos Que comernos un murciélago ¿Verdad? 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 China Así que Vamos a tratar De comer lo más bonito Ahí, muchachos ¿Ya regresó Toda la normalidad? ¿O me estoy perdiendo De algo? Ah, chinga Ah, que lo mandaron Otra dimensión ¿Verdad? Perfecto ¿Y esa dónde chingados Es o qué? New Cortex ¿Va a descansar Por fin? Ah, qué bonito Le dieron un final Bonito, muchachos Hay que se Que se relajara Un rato Ya por fin Todos somos felices Muchachos Todos los Están bien Pichos Felices Ahí tranquilos De la vida Ya pueden vivir En paz Gracias A Crash Y a Coco Juegale, muchacho Vientos Me hubiese gustado Disfrutar del estreno De Crash 1, muchachos Estaría muy chido, ¿no? ¿No lo creen así? Y ahí está, muchachos Miren Qué mala onda Que lamentablemente Durante La La Realización del juego Falleció la voz Que la hace Falleció la voz Del buquito Así es que, muchachos Lo conseguimos Después de lágrimas Sudor Y Más sudor Y más lágrimas, muchachos Llegamos al final De esta cosa Lo pudimos lograr Muchos intentos Muchas muertes Seguramente Fíjense Voy a rejugar Muchos de los niveles Nada más Por gusto Nada más Por obtener Algunas cosillas Ahí ¿Qué están diciendo? Ok Perfecto Ok Venga Perfecto Lo entendí Ya lo tengo Ok Consulte www.crash.com ¿No? Pregúntale a tu abuela Pero ya está, muchachos Ahí luego Escuchamos Qué demonios Tienen que decir Acerca de los Bandicoots Lo logramos Yo le doy Al juego Vamos a ver Vamos a ver Por el juego En sí Como tal De cómo está realizado La verdad Es muy bonito Muy chido De esos juegos Que te mantienen Ahí dándole Y dándole A cada nivel Durante mucho tiempo Y eso está bien Eso se respeta Así es que va a tener Un 9 de 10 Muchachos 9 de 10 Porque la verdad Es muy bueno Pero En cuestión de experiencia Sí les puedo decir Que Voy a darle Un 6 de 10 Muchachos En otra categoría En experiencia ¿No? En qué tanto me hizo llorar 6 de 10 Muchachos Sí estuvo horrible La verdad Me sentí un poco atacado Pero muy buen juego Me gustó Como que rescataron Toda esa Pues este Esencia Vaya Que tiene Del juego original Estaba muy chido Lo que sí Les agradezco mucho Que metan El modo moderno Que es para Pues Para gente como yo Que se desespera mucho Y no quisiera Empezar todo Desde Desde el primer nivel Muchachos Pero bueno Aquí dejamos Esta serie Muy buena serie Muchachos Espero que la hayan Disfrutado tanto Como yo lo hice Entre comillas Guiño Guiño Disfrutado Guiño Guiño Como yo lo hice muchachos Ya tendremos otras series Pero por lo pronto Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otra videito Y en unos días Continuamos otra serie Para que sigan disfrutando De todo lo que tenemos En este canal Que por cierto Se vienen sorpresas Así es que muchachos Yo soy Chad Cuídense mucho Muchas pero muchas gracias Por apoyar este canalito Que juntos de la mano Llegaremos muy lejos Muy lejos Muchachos Ya me vi Ya me vi ahí arriba Ahí viendo a todos Contestando todos sus mensajes Por cierto Si tienen algún comentario Que dejar ahí Déjenlo sin problemas Sin miedo al éxito Muchachos Ahí póngalo Ahí póngalo Que yo lo leería Muchachos Y yo soy Chad Cuídense mucho Y ya me voy Bye Bye